Amigos, continuemos con más. Gracias por acompañarnos en Agenda 7.3. Hace unos días informamos que el Congreso de la República aprobó la prórroga por un año más de los beneficios de la ley vigente, la ley del libro que está desde el año 2003. Para conversar un poco de cuáles son las perspectivas que se tienen en cuanto a fomento a la lectura en nuestro país y qué nos espera con una pronta, esperemos nueva ley, nos encontramos con el director de la Cámara Peruana del Libro, el señor José Carlos Alvariño, muchísimas gracias por acompañarnos. Es como, no podríamos decir que el libro está saliendo victorioso frente a esta decisión del Congreso de la República, porque es algo temporal, nuevamente. Sí, lo que pasa es que hay un proyecto de ley que se ha venido trabajando junto con el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, la Cámara Peruana del Libro y los editores independientes del Perú desde hace dos años. Prácticamente desde que se dio la renovación de los beneficios tributarios y sabíamos que vencían ahora en el 2018, entonces se vio que había la necesidad de actualizar la ley del libro que viene desde el 2003, porque hay actores que han salido, hay actores que han entrado, por ejemplo el Ministerio de Cultura no existía. Entonces, digamos, se ha actualizado la ley y al margen de los beneficios tributarios, que son importantes, pero esta ley, como te comentaba hace un momento, el CERLALC, que es el Centro Regional para América Latina y el Caribe, de fomento del libro y la lectura, está detrás de todas las políticas de fomento del libro en los países de América Latina. No hay ningún país que haya retrocedido en el tema de los beneficios tributarios y que los haya dado y que después los haya quitado. Más bien, países como Bolivia, que antes tenía IGB, ya lo retiraron, ya se dieron cuenta de que era lo que había que hacer, porque, digamos, en los países que se han aplicado todas las medidas que recomienda el CERLALC, es que se ha avanzado, como por ejemplo Colombia, y Chile también, y también Bolivia y Ecuador, y por supuesto Argentina. Entonces, ahorita los que son del directorio del CERLALC son los ministros de Cultura de todos los países, y ahorita la que es la presidenta del directorio es la ministra de Cultura del Perú. Bueno, un poco para poder recontextualizar a nuestro público, lo que busca esta nueva propuesta llamada Ley de Fomento de Lectura del Libro de la Creación Literaria Artística y Científica, es básicamente, como uno de los aspectos, ya lo menciona usted, que esta exoneración tributaria no sea temporal, sino permanente. Exacto. Y además hay otras aristas bastante interesantes, como por ejemplo el desarrollo de las bibliotecas públicas. ¿Cómo está contemplado este aspecto en esta nueva propuesta? Sí, bueno, hay un fondo que se llama Fondo Libro, que viene desde la ley del 2003, un fondo sin fondos, que nunca se le asignó un presupuesto. Entonces, lo que dice este nuevo proyecto de ley es que haya un fondo para Fondo Libro de 4.000 UITs y un porcentaje del impuesto a los casinos. Digamos que este impuesto vaya para los gobiernos regionales y municipales para que puedan implementar bibliotecas públicas en las distintas regiones del Perú. Y la asignación de 4.000 UITs son para que el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional puedan decidir, digamos, las compras que van a hacer para estas bibliotecas públicas y para su red, y para que puedan hacer mediciones de lectura entre la población, que sean encuestas, ¿no? Que sean acciones de promoción de la lectura, si quieres, en la misma línea de lo que ha sido el fondo para el cine, para la ley de cine, ¿no? Que tampoco salió, ¿no? Claro, y que está ahí, pero digamos, ellos ya están en un camino, ya tienen 10 años, ya tienen... Y si quieres, es más fácil mostrar resultados que en el cine, que en el caso del libro y la lectura, porque los tiempos son más largos para ver un impacto en la población, ¿no? Y tenemos un atraso muy grande en el tema de bibliotecas públicas en nuestro país. No se invierte en bibliotecas públicas hace muchísimos años. Digamos, en los años 70 hubo como una expansión de lo que eran las bibliotecas públicas, unas iniciativas para que, digamos, se ampliara la red del Sistema Nacional de Bibliotecas, pero después esto se ha abandonado, ¿no? Y ahorita hay que fortalecer la institucionalidad de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo entendemos esas contradicciones, por ejemplo, no? La Feria Internacional del Libro, cada año bate récords de asistencia. Y por otro lado, tenemos un país que en los últimos años las librerías, por ejemplo, están desapareciendo. Sí, bueno... ¿Cómo interpretar ese dato, por ejemplo? No están desapareciendo, además bien están apareciendo, las cadenas están apostando por abrir nuevos locales en provincia, bueno, también con la expansión, digamos, de la economía peruana. Abren malls, abren lugares de comercio en provincias. Entonces, ahí las cadenas abren nuevos locales de librerías. Y si quieres, las cifras de la Feria Internacional del Libro te reflejan esa avidez que hay en la población en poder acceder al libro. Por ejemplo, mira, hay menos de... hay 100 librerías más o menos a nivel nacional en todo el Perú. Y, digamos, en Lima están muy concentradas en Miraflores. Por ejemplo, hay más de 50 librerías solo en Miraflores, ¿no? Hay distritos en los que no hay ninguna librería, ¿no? Recién se están abriendo, por ejemplo, en Breña, ya tienen una o dos ahí en el Centro Cívico. Y entonces, es esta falta de acceso al libro tanto en una red de distribución en librerías como en bibliotecas públicas. O sea, realmente en el Perú no sabemos lo que es una biblioteca pública, ¿no? Uno va a Colombia, por ejemplo, o a Chile, o a México, o a Argentina. La biblioteca pública es parte importante, digamos, del desarrollo de la sociedad. Y es el libre acceso al libro que el Estado pone al servicio de los ciudadanos, ¿no? Acá no lo están haciendo y es necesario que lo empiecen a hacer. Bueno, sobre todo en un país donde, claro, se invierte menos de lo recomendado por UNESCO en cultura, ¿no? Empezamos por ahí y tenemos un gran problema. Hay muchos detractores, siempre salen los detractores a los beneficios tributarios. Entiendo que para hacer esta nueva propuesta, este nuevo proyecto de ley, se ha contemplado una investigación económica, por ejemplo, en la Universidad Pacífico, que arroja datos interesantes en cuanto a la economía peruana. ¿Nos podría explicar un poco sobre eso? Sí, sí, sí. Mira, el estudio que ha sido hecho por la Universidad del Pacífico, una cifra muy clara. Por cada sol que se deja de recaudar en IGB, el sector editorial devuelve tres soles a la economía. En empleo, en compra de bienes, en, digamos, en lo que aporta al sector de distribución, ¿no? Entonces, digamos, es totalmente rentable para el Estado ese dejar de recibir el IGB, ¿no? Porque se multiplica totalmente, ¿no? Claro, claro. Y, digamos, hay cosas que se están mejorando, digamos, en el tema de los beneficios tributarios. Por ejemplo, el reintegro tributario tiene un tope un poco alto y las MIPES y pequeñas empresas editoriales no pueden acceder porque hay un tope de 6.800 soles. Es la factura mínima, digamos, que puede acceder al reintegro tributario. En el nuevo proyecto de ley se está bajando, que se puede acumular varias facturas para llegar al mínimo, ¿no? Entonces, se va a favorecer a una base más amplia de editoriales. Bueno, y en eso también se contemplan las editoriales independientes, ¿no? Exacto. Son justamente las independientes, son las que más necesitan. Las que más necesitan y que, digamos, no todas están pudiendo acceder al beneficio por este tope, ¿no? Cuando hablamos un poco de la política nacional del libro que contempla esta propuesta, ¿cómo lo interpretamos? No, la política... Lo que pasa es que la ley del libro está enmarcada dentro de una política sectorial, ¿no? Entonces, esta política, si bien se esbozó con la ley del 2003, ¿no? Debe ser actualizada también, ¿no? Y sí, el Ministerio de Economía le ha dado esa indicación al Ministerio de Cultura que, digamos, replantee la política nacional del libro y la lectura para que, digamos, se complemente y se aplique muy bien esta nueva ley, ¿no? Bueno, finalmente, ¿cuál es el proceso que le queda a este...? O sea, ¿qué viene ahora en adelante? Ya tenemos esta prórroga... Esta prórroga ha sido justamente porque había esta fecha de vencimiento de octubre, ¿no? Del 11 de octubre, que no iba a permitir, digamos, una socialización y un debate como debe ser de este nuevo proyecto de ley del libro, ¿no? Entonces, el mismo MEF la ha mirado así, digamos, también con sus ojos macroeconómicos, de que ellos están a rajatabla con no beneficios, no exoneraciones, ¿no? Entonces, yo creo que el Ministerio de Cultura ha asumido bien su rol de, digamos, de posicionar la cultura. Es un ministerio muy joven, ¿no? El tema, digamos, los indicadores del sector cultural no pueden ser los mismos indicadores que para las llantas o para ingeniería o para construcción, ¿no? O sea, los indicadores del sector cultural, digamos, tienen un montón de intangibles que se traducen en un beneficio... A largo plazo, sobre todo, ¿no? A largo y medio, a mediano y largo plazo. Es algo que se ve de un momento a otro como una inauguración, un colegio y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo nos queda cortísimo. Entendiendo un poco de esta propuesta, esta nueva ley del libro, que se ha trabajado conjuntamente entre la Cámara Peruana del Libro, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú y también editoriales independientes. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes por su sintonía.